Hola, muy buenas tardes a noches a todos. Hoy les traigo un top sobre tu rapero favorito y es el turno de otro de los MCs más famosos de México. Al igual que muchos raperos, es criticado por su forma de ser, por la forma de ser canciones, etc. Siempre habrá gente que ande criticando y defendiendo. Te invito a quedarte a ver 8 cosas que quizás no sabías de MC Dabo y una pequeña sorpresa para las personas que han esperado su nuevo disco al final de este video. La información recopilada en el siguiente video fue extraída de distintas fuentes confiables y o por la misma palabra del artista protagónico, por lo que dejaré enlaces de videos o páginas web para su verificación al final de la descripción. Número 8. David Sierra Treviño, más conocido como MC Dabo, nació el 30 de junio de 1991 en el municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León, México. No pudo terminar la preparatoria, pero eso no impidió que no trabajara como mesero en Burger King y muchos restaurantes más, pero también vendía libros y enciclopidas en escuelas. Número 7. David soñaba con ser raperos desde la primaria, cuando veía la película de Eminem, y ahora cada vez que escucha esta canción, le recuerda su infancia. Escribió sus primeras canciones cuando tenía 12 años, pero al ver la crítica de sus compañeros, decidió dejarlo durante algunos años. Fue hasta la edad de los 17 que encontró un pequeño estudio, donde grabó su primera canción. La cosa más linda que tú no existe en este mundo, a tu lado el tiempo vuela pues un ahora es un segundo, hace un año y medio tuve más de mil errores, ahora me arrepiento por favor no me abandones. Número 6. Los primeros raperos que lo ayudaron a producir y a colaborar fueron MCAS y Código 36, después se alianzó con Sargento Rap, pronunciaron algunas canciones en Fetema Studio, colaboró con Doble D y se separó con MCAS por algunos disgustos, para que así al final invitara con Manny Méndez. Los dos se conocieron en el mismo lugar donde empezaron a trabajar como meseros. Manny Méndez empezó a producir su tercer disco, pero el primero con mayor calidad auditiva y visual. Número 5. Las personas que siempre lo apoyaron desde abajo fue su familia, sus amigos, sus hermanos, sus padres, pero en especial fue su mamá, quien lo ayudaba a construir sus primeros discos. Donde MC Dabo quemaba los CDs, uno por uno en la computadora, y su mamá metía los discos en las cajitas y pegaba las etiquetas de la portada, y los llevaba a venderlos afuera de las escuelas. Como agradecimiento, tiempo después, le dedicó una canción por el Día de las Madres. Número 4. Estas son algunas curiosidades rápidas. Tiene su propia línea de ropa. Firmó con una de las disqueras más importantes en la industria musical. MTV lo contrató para el programa Ridículos. Es padre de una niña a la cual la llamó Inei Valentina. Número 3. Estas son los tres videos más populares en YouTube. Vuelve con Secán. Quiero que sepas que yo nunca quise perderte y quedarme con solo un recuerdo. Me pongo triste y me lleno de llanto, mamita, en las noches que de ti me acuerdo. En este mundo sin ti yo me pierdo, perdóname, vida, no aguanto las ganas. Mis defectos Tu madre me odiará porque no acaben mis estudios. Tal vez andemos en camión, tal vez en el cosi. Me besas allá tú porque tengo los dientes trocos. Adiós con Manny Méndez Me siento solo pero lo merezco. Tengo el cerebro hecho como un laberinto. De ti yo no me arrepiento, pero ¿cómo borro todo lo que yo siento? ¿Cómo voy a acostumbrarme a otros besos y otra boca que pueda robarme liento? Número 2. En el año 2013 obtuvo el premio Ritmo Urbano al mejor álbum del año por su disco Psicosis 2. Y en el año 2014 ganó la misma categoría por su disco El Dominio. En el año 2015 obtuvo su primer disco de oro por su disco El Dominio Deluxe. En el año 2016 fue dominado en los primeros juventud a la artista con talento como para ser tus favoritos. Y en el último año le otorgaron discos de doble platino por las altas unidades vendidas del disco de Los Ángeles Azules donde MC Davo colaboró. No bajar las estrellas tampoco las nubes, pero si cantarte algo junto a Los Ángeles Azules hay amor. Me llenas porque hago canciones buenas, traigo amor hasta en las venas. Número 1. Esta es la discografía completa de MC Davo. Por tu culpa en el amor no me hace mejor, te di todo tú, me dejaste por un pendejo. Tú te enamoraste por desgracia, siendo de mi equipo para cortar el sermón, mujer nunca fuiste. Da igual lo que pasó, ella es mi novia, mi amor platónico. Daré un millón de abrazos y ese millón de razones. Un beso por cada estrella en todas las constelaciones. Tú bien sabes que soñar contigo es uno de mis ganes. Por algo pasan las cosas. Dime, ¿crees que él te va a querer como te quise? Qué aburrido ahora él te hace todas las cosas que yo te hice. Te vas a amarrar, vive la vida en la vida. Yo preferí vestirme como quiero y no andar de traje. A veces digo lo que quiero y a veces doy un mensaje. Me emociona más desde el día en el que apareciste. Me da en cadena perpetua, si amarte es un delito. No lo puedo evitar, cada que pasas me derrito. Salgamos de paseo, compra lo que quieras, yo invito. Voy a hacerte feliz ya que es todo lo que necesito. Me inspira a componer y pasar un buen rato. Celebrando que de comida no nos falta ni un plato. A 180 por constitución en el Mazda bien chato. Si has llegado hasta aquí es porque te interesó el video o por la sorpresa que dije al principio y en la miniatura. Verán, el nuevo disco de MC Dabo saldrá a la luz próximamente. Y si eres uno de los que quiere este disco, la mejor manera de adquirirlo es comprándolo. Pero si no tienes fondos para comprarlo, puedes mandarme un mensaje a mi Facebook personal. Donde te ayudaré a conseguirlo de una forma más rápida. Y hasta aquí el dub del día de hoy. No olvides suscribirte si quieres seguir viendo más videos así. Comenta y deja tu comentario. Puedes agregarme a mi Facebook donde estaré subiendo previos de los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.